Y este es el segundo encuentro de un Ateneo didáctico destinado a maestros, en ejercicio por supuesto, del segundo ciclo de la Escuela Primaria del Departamento de Candelaria. Y ahora estamos trabajando sobre la lectura de literatura en el segundo ciclo. Estábamos conversando sobre hacer itinerarios, sobre diferentes tipos de literatura, diferentes géneros y también diferentes propuestas de lectura y escritura en torno a la literatura. Y bueno, lo que tienen de particular los Ateneos es este formato donde, bueno, si estuvieran escuchando, se discuten las prácticas mismas. Entonces traen lo que están leyendo, compartimos qué más se podrían leer, qué propuestas se podrían hacer, se discuten, todo sobre lo que ocurre, digamos, en las aulas. Básicamente es eso. ¿Cuánto va a durar este Ateneo? Y son tres encuentros, este es el segundo, nos falta uno. Y después hay visitas, observaciones, acompañamiento, digamos, a los maestros que siguen trabajando, ¿no? Con propuestas que llevan a la práctica, ¿no? ¿Cómo ven la práctica de la lectura en épocas, en tiempos donde hay mucho formato digital, mucho audiovisual? No, yo creo que la verdad que me encontré con propuestas muy interesantes que están trabajando en las escuelas del departamento de Candelaria, incluso y sobre todo en los ámbitos así de las escuelas rurales, ¿no? Quizás por los espacios que tienen, ¿no? Más cercanos para compartir, los materiales, las edades, ¿no? Que comparten todos juntos, la verdad que muy ricas las experiencias que han contado, ¿no? Y que han compartido con el resto de colegas. ¿Cuándo será el próximo encuentro? Y dentro de dos semanas, no te puedo decir exactamente las fechas, pero en dos semanas. ¿Aquí en Candelaria? Sí, acá mismo en la misma sede, en la Escuela 285. ¿Cuál es la importancia de que se realicen este tipo de encuentros? Yo creo que son espacios de construcción, digamos, de saberes compartidos, ¿no? Entre pares, porque acá son espacios donde se puede reflexionar sobre lo que está ocurriendo e intervenir, ¿no?, sobre lo que está pasando en las aulas y compartir, digamos, las propuestas, ¿no? Y también las problemáticas y los obstáculos y buscar, ¿no?, las respuestas, ¿no?, las soluciones.